Profundizar en las esencias de la organización y construir con la sapiencia colectiva las huellas del camino recorrido figura entre los resultados del tercer taller de la Memoria Histórica de la Empresa Eléctrica de Granma que convocó a especialistas de la rama, historiadores y periodistas. Cerca de una treintena de ponencias se presentaron en el encuentro en el que se debatió sobre tópicos importantes en la trayectoria de esa empresa como la electrificación de comunidades intrincadas, la eliminación de zonas de bajo voltaje, la construcción de parques fotovoltaicos, la instalación de paneles solares, el alumbrado público y el surgimiento y desarrollo del Centro Integral de Atención al Cliente. Los presentes en el encuentro coincidieron en que preservar la historia permitirá dotar a las nuevas generaciones de trabajadores de la empresa de un mayor conocimiento acerca de los antecedentes de la misma, la cultura organizacional, hechos relevantes que engrandecen el quehacer de los eléctricos granmenses y otros aspectos fundamentales para potenciar el sentido de pertenencia entre los miembros de esa entidad. Como colofón del encuentro fueron reconocidos los trabajos más relevantes en cada una de las tres comisiones que sesionaron y en las cuales se destacó el aporte de la Empresa Eléctrica de Granma al desarrollo económico y social de este territorio del Oriente Cubano. Daréle a Díaz Borrero, en directo. Díaz Borrero